Que Dios los bendiga a todos los alumnos de la Institución Educativa Cristiana del IND. Hoy pues, en el curso de Historia del Perú, estaremos hablando acerca de este problema que se presentó con España entre los años 1864 y 1866. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, un momentito aquí. Aquí hay un momento. Ahora sí. Ahora sí. Estos son los lineamientos de la clase. Les pido a todos que coloquen su nombre y su apellido. En este momento también se han desactivado los micrófonos. Pueden ustedes también activar su cámara para sacar un máximo provecho a su internet. Ahora sí les pido que presten mucha atención. El objetivo de la presente clase, pues, luego de que usted va a observar e investigar el tema, usted va a conocer el origen del conflicto con España después de la independencia. Habíamos hablado, pues, que en las clases anteriores, el Perú había entrado, pues, en un momento de boom económico. Quiere decir, pues, una época en donde el Perú tuvo grandes ganancias fiscales. Obtuvimos grandes cantidades de dinero gracias al guano, que fue, pues, una época entre los años 1845 y 1866. En estos años, el Perú, pues, llevó a exportar gran cantidad de guano proveniente, pues, de las islas de las costas. Todo este guano, pues, era llevado hacia el mercado extranjero, específicamente a Europa, que tenía, más que nada, usos como abono para la agricultura. Aquí tenemos, pues, en esta imagen, estas aves guaneras descansando en las islas. Habíamos hablado también acerca de un gran gobernante que tuvo el Perú, el mariscal Ramón Castilla. Este mariscal también, conocedor, un hombre con mucha visión de lo que podía acontecer en el futuro, logró preocuparse en aprovechar todas esas épocas de grandes ingresos para el Perú, adquiriendo buques. Para que en aquel entonces, pues, el Perú tenga una excelente flota naval. Entonces, en su primer gobierno, pues, va a adquirir cuatro buques muy importantes, que aquí podemos apreciar. ¿Habrá sido de gran importancia estos buques? Bueno, vamos a ver. En su segundo gobierno, le fue dando también esa importancia a la adquisición de buques. En este caso, pues, se preocupó por la Amazonía y, pues, logró adquirir también buques que permitieron también el avance de muchos pueblos, pues, ubicados en la selva peruana. Sin duda, pues, como dice aquí, una de las mayores preocupaciones de este presidente, el mariscal Ramón Castilla, nacido en Tarapacá, fue la de defender nuestro mar, su soberanía y las riquezas. Sino también del progreso. Sabía, pues, que las embarcaciones, los barcos, traían también progreso, bienestar, el crecimiento de muchos lugares. Fue así como también, pues, la Marina logró hacer una de las instituciones más importantes del Perú en aquellas épocas, y también reconocidos a nivel mundial. Esta fragata Amazonas, por ejemplo, adquirida también, pues, por el mariscal Ramón Castilla, hizo también gran noticia en aquella época, dando, pues, una vuelta por todo el mundo. Esta fragata, quiere decir, pues, una embarcación con una coraza de acero, pues, funcionaba a vapor y también a vela. Tenía más de 33 cañones y 300 caballos de fuerza. Bueno, o sea, un buque, pues, muy poderoso para aquella época. ¿Por qué habrá sido tan importante adquirir todos esos buques para el Perú en aquellas épocas? Bueno, vamos a hablar acerca de esta guerra que hubo con España entre los años 1864 y 1866. Esto fue, pues, un acontecimiento que sucedió entre los peruanos, aliados con los chilenos, frente a España. Fue un acontecimiento, pues, que se presentó, más que nada, porque España no quería reconocer que el Perú era un país independiente, tal, pues, como lo había proclamado don José de San Martín en el año 1821, o tal como se firmó en la capitulación de Ayacucho en 1824, en la cual fue los españoles se retiraban del Perú. Entonces, este conflicto va a traer, pues, la participación de los países de Perú, Chile, que también va a tener el apoyo de los países de Ecuador, Bolivia, frente a España. Pero, ¿cuál fue el origen? ¿Cuál fue la causa de este problema? ¿Cuál fue lo que se había presentado? Bueno, uno, una de las causas era, pues, España no quería reconocer que el Perú era un país independiente. O sea, para España, Perú le seguía perteneciendo. Esto, lógicamente, pues, no era así. El Perú, pues, ya tenía sus presidentes, tenía sus gobernantes. Pero, más que nada, España no quería reconocerlo porque decía que el Perú no le había pagado la deuda de la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los orígenes, pues, fue, más que nada, al término de la batalla de Ayacucho, que fue en el año 1824, se firmó una capitulación. La capitulación de Ayacucho, que fue el 9 de diciembre de 1824. Vamos a estudiar qué se firmó en este documento. España, pues, había cortado todas las relaciones diplomáticas con el Perú. Prácticamente, pues, no tenía ninguna embajada con el Perú, no quería conversar nada con el Perú. Debido a esta deuda, que según ellos, nosotros le teníamos que pagar a España, a consecuencia de la independencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros teníamos que pagarle a España por haber obtenido nuestra libertad. Entonces, esta capitulación de Ayacucho, un documento, pues, firmado, entre José de Cantera, militar peruano, firmó a nombre del Perú, ¿firmó con quién? Con este también militar de España. En este tratado, pues, se firmó, y bueno, los españoles reconocían, pues, ya la libertad del Perú, se retiraban. Pero en este documento, pues, se hablaba, pues, de que el Perú le tenía que pagar a los españoles. Había un pago para que todos los soldados españoles vuelvan a Europa y, asimismo, se les reconocía una deuda económica con España por los gastos que tuvo durante la guerra. Miren ese documento que se llega a firmar. España quería que nosotros le pagáramos, pues, por los gastos que tuvieron por el movimiento de sus tropas, por el pago de sueldos a sus generales, en fin. Este documento, pues, se firmó a espaldas de muchos políticos peruanos. No se sabía lo que se estaba firmando. Entonces, esta capitulación trajo consecuencias en el futuro. Ya habían pasado un promedio de casi 40 años. Entonces, España va a usar una estrategia. Va a enviar una flota, como la que vemos aquí, en el año 1863. Pero, para que los países de América no lo vieran, pues, como una invasión o como un ataque o como una recuperación de su colonia, entonces España lo va a poner como nombre de Expedición Científica. Con este nombre va a mandar su flota. Según ellos, pues, para estudiar el mar, para estudiar las islas, en fin. Al mando de este almirante, Hernández Pinzón. Pero, el propósito verdadero era que el Perú le pagara la deuda. Cuando esta flota española llega, pues, a América, también va a suceder algo curioso también. Va a producirse un enfrentamiento en esta ciudad de Talambo, en donde, pues, se van a pelear un español y un peruano. Ambos van a terminar muertos. Entonces, como esta flota española se encontraba en América, va a querer defender a este español muerto. Va a exigir que se investigue a qué se debe, pues, que se ha producido la muerte. O al asistir, que se ha cometido una injusticia, según ellos, contra este español. Y por ello, pues, van a permanecer en las costas de América. Entonces, España quería una sanción, una investigación por la muerte de un solo ciudadano. Entonces, España va a enviar, pues, a un comisario, ¿no?, que viene a ser como un policía a investigar. Este va a desembarcar en el Callao, pero el presidente peruano de aquel momento, pues, no va a querer la intromisión, pues, de este comisario, es un caso que ha sucedido aquí en el Perú. Entonces, esta investigación le correspondía a las autoridades peruanas, sino a la intromisión de un comisario desde España. Entonces, en venganza, ya que ahí se encontraba una flota española, este comandante, Pinzón, que estaba, pues, a cargo de toda esa flota naval, va a tomar las islas de Chincha, unas islas peruanas, pues, donde había gran abundancia de guano. Aquí, pues, esta flota española va a permanecer, pues, oculta y va a usarlo, pues, como base para el fin que se habían propuesto desde un inicio, ¿no? Querer exigir el pago de la deuda al Perú. Entonces, el presidente de aquel entonces en el Perú se asusta, se asusta, pues, ante ver una flota que quería atacar el Callao y va a firmar un tratado, va a firmar otro documento, a espaldas del pueblo, y más que nada, favoreciendo a los españoles. ¿De qué trataba este tratado de guano y pareja? Lo siguiente. En que el Perú se comprometía a pagarle la deuda a los españoles y por los gastos que había efectuado toda esa flota española desde su país de origen hasta América. El Perú tenía que pagarle todos esos gastos. También, bueno, España, si es que le pagaban, España iba a devolver las Islas Chincha. Islas, pues, que nunca le pertenecieron, ¿no? Hasta que los españoles decían, hasta que se cumple el acuerdo, vamos a devolverle las Islas de Chincha. Sabemos, pues, que eran islas donde había guano. Entonces, de alguna u otra manera, los españoles también querían aprovechar dichas islas para expropiar todo lo que había en ellas. Y, asimismo, también, en ese acuerdo, y banco-pareja, van a querer llegar a un acuerdo para que este comisario enviado por España pueda ser aceptado en el Perú y pueda investigar. Lógicamente, pues, todo esto provocó que el pueblo peruano no estuviera de acuerdo. ¿Cómo, pues, el Perú va a estar de acuerdo en que nosotros tenemos que pagarle el dinero a otro país? Bueno, en otro país, pues, los españoles sabían que en el Perú ya había plata. Ya teníamos dinero producto de la venta de guano. Entonces, ellos, como se encontraban en crisis, en ese momento, pues, quisieron aprovecharse de la situación para exigirnos un pago, pues, injusto, que nunca se debió haberle firmado. Entonces, en Arequipa, se va a levantar este militar, Mariano Ignacio Prado, y este, pues, prácticamente va a tomar las riendas del Perú, y prácticamente este tratado que se firmó lo va a anular. Se rompe este tratado y va a exigir también que dicha flota española se vuelva a su casa y que no vuelva nunca. Y como sabemos, pues, los españoles vengativos no se negaron, no querían irse, pues, de las Islas Chinchas. Querían, es más, atacar el Callao. Ellos querían que se les pague algo injusto. Entonces, ante esta situación, se va a declarar una guerra en el año 1866. Perú se va a unir con Chile, Ecuador y Bolivia. Prácticamente cada uno de estos países, pues, van a apoyarnos, brindándonos, pues, sus embarcaciones, sus buques, sus cañones, sus soldados, para hacer frente a esta, pues, a esta flota española. Pues, puesto que América se veía nuevamente amenazada de que nuevamente España lo pudiera recuperar. Lógicamente, pues, eso no se quería. Ya América era libre. Entonces, el primer combate que se va a llevar a cabo entre los aliados, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, frente a España, es el combate de Aptau, el 7 de febrero de 1866. Entonces, se van a enfrentar. Pero aquí, quien va a obtener la victoria es la escuadra aliada. Pero aquí hay algo muy resaltante que tenemos, pues, que hablar. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado que el mariscal Ramón Castilla se había preocupado desde hace muchos años anteriores de que el Perú tenga una flota, de que el Perú tenga buenos buques? Es más, este buque Amazonas, esta fragata que llegó a dar una vuelta al mundo, prácticamente el Perú contaba con buques suficientes como para poder ahora enfrentarse a esta flota española. Algo, pues, que los otros países como Chile, Ecuador y Bolivia, aún no tenían una buena flota preparada. Pero, sin embargo, el Perú sí contaba con fragatas, con buques, con corbetas, para poder enfrentarse. Entonces, esa visión que tuvo el mariscal Ramón Castilla, de alguna u otra manera, estaba comenzando a dar buenos frutos. Entonces, este primer combate de Aptau se va a llevar a cabo en esta isla, ubicado en Chile. Aquí tenemos la imagen, pues, de este lugar donde fue el combate. Aptau. Esta isla grande, llamada Chiloé, está ubicada en la parte central de Chile. Entonces, aquí se van a enfrentar, miren, la escuadra española estaba conformada por las fragatas Villa Madrid y Blanca. Pero la flota aliada, la chileno-peruana, chileno-peruana estaba conformada por la fragata Purímac. Las corbetas Unión América, estas eran, pues, eran peruanas. Esta goleta Covadonga fue una goleta que se había capturado, se la había quitado, pues, a los españoles. Entonces, miren, ahora, esos buques que el Perú había comprado, ahora van a ser usados para defender nuestra soberanía. Y también se van a unir unas embarcaciones por parte de Chile, ¿no? El Lautaro y Antonio Varas. Entonces, se va a producir un enfrentamiento, se van a usar los cañones, que en esos tiempos, pues, contaban los barcos. Bueno, se va a producir, pues, este enfrentamiento y el ganador va a ser la Armada Aliada. Vamos a ganar nosotros. Y los españoles, molestos, pues, por haber sido vencidos por esta flota, esta flota aliada, los españoles, pues, siempre se han vanagloriado en Europa de contar con una de las mejores flotas, con ser mejores navegantes, con tener mejores marinos, por haber hundido a varias embarcaciones, pero se van a sentir heridos, ofendidos, por haber sido derrotados. Y en venganza, como represalia, se van a ir al puerto chileno de Valparaíso, uno de los puertos más importantes que en aquel entonces tenía, pues, Chile. un puerto, pues, donde habían grandes embarcaciones mercantes pertenecientes a Chile. Quiere decir, pues, que en aquel entonces Chile comenzaba a surgir como una potencia también en América. Entonces, los españoles en venganza van a destruir muchos de esos buques mercantes, los van a hundir. Entonces, el 31 de marzo, o sea, casi dos meses después, estas fragatas españolas, Mumancia, Blanca, Villa Madrid, Resolución, van a bombardear, miren, miren tal abuso que comete, que van a, que comete, pues, esta, esta flota española. Van a bombardear todo Valparaíso. Durante casi tres horas van a lanzar bombas a todas las casas, a todos los barcos, buques mercantes, a todas las casitas, imagínense, más de 2.600 bombas y granadas disparadas. Causaron, pues, muchos muertos en Valparaíso. Muchas personas murieron aquí en embarcaciones. Y después de haber descargado toda su artillería, pues, esta flota española se va a retirar. Se va nuevamente a esconder en las islas Chincha, como una pequeña base, un pequeño cuartel. Ahora, los españoles van a querer ahora atacar al puerto del Callao. Imagínense, ahora querían hacer lo mismo con este puerto del Perú, del Callao. Querían también, pues, cometer, bombardear, lanzar granadas, hundir los barcos, en fin. Pero los peruanos, pues, aquella tarde, aquel día, pues, vamos a hacerle frente a toda esa flota española. ¿Ya? Entonces, esto se llevó a cabo en el puerto del Callao, donde, pues, las fuerzas realistas, de la misma manera como atacaron Valparaíso, como de una manera despiadada, contundente, ¿no? bombardean, atacan, pues, todo el Callao. Pero, la armada peruana, los buques adquiridos por Ramón Castilla, van a resistir hasta el final. Casi toda, pues, la playa del Callao, se llegaron a colocar muchos cañones, con la cual, pues, se lograron hundir muchas embarcaciones españolas. Entonces, en aquella tarde, también, hay que destacar la figura, también, de este secretario de guerra, que tenía el Perú, José Galvez, quien va a morir, pues, en aquel día, ante este enfrentamiento. Aquel combate del 2 de mayo, pues, produjo más de 2.000 muertos, imagínense. muchos chalacos que apoyaron aquel día, pues, ofrendaron su vida. La victoria, pues, fue para el Perú. Este, este conflicto, pues, que hubo entre España y los aliados, va a traer consecuencias. Las cuales fueron, primeramente, primero, el Perú, pues, va a consolidar su independencia. El Perú, pues, va a querer demostrar a nivel internacional que el Perú es un país independiente. América para los americanos. El Perú para los peruanos. Ya no era, pues, el Perú para España, sino el Perú para los peruanos. Asimismo, también vamos a recuperar las islas Chincha. Estas islas Chincha, pues, son un grupo de tres pequeñas islas que están ubicados a 21 kilómetros de la costa sud-oeste del Perú. Están cerca, exactamente, de la ciudad de Pisco. Aquí están, en el departamento de Isla. Entonces, aquí uno, su principal interés es privada, más que nada, en sus extensos depósitos de guano, las cuales, pues, hasta el año 1874 fueron agotados. Se llegó a sacar todo el guano que había hasta este año. Entonces, los españoles, cuando llegaron en el año 1866, aún todavía había guano. Entonces, esto, más que nada, fue también uno de los intereses de los españoles. Querer apropiarse para obtener también esta riqueza que generaba muchos ingresos para los países. Chile, mire, el ataque que tuvo en Valparaíso por parte, pues, de esta flota española, mucha, gran cantidad de bombas lanzadas a este puerto importante de Chile, va a provocar, pues, que Chile va a perder su flota mercante. Miren, muchos barcos mercantes que tenía van a ser hundidos, van a quedar inservibles, imagínense. Y esto, prácticamente, pues, perjudicó a la economía de Chile, que, de alguna u otra manera, pues, quedó también herido, quedó herido más que nada, y quedó, generó también un cierto resentimiento contra el Perú. De alguna manera, también los chilenos dijeron, por haber apoyado al Perú, hemos perdido toda esta flota. Si los españoles llegaron, si esa flota española llegó al Perú, mejor no nos hubiéramos metido por defender al Perú, por unirnos a ellos. Bueno, hemos perdido nuestra flota mercante. Entonces, también se formó dentro de ellos una cierta herida en contra de España, pero también en contra del Perú. Entonces, después de este conflicto, también el Perú va a tener graves problemas económicos. ¿Qué más? Los gastos que le ocasionó la expedición, más la crisis económica, dejó a España sin nada. Prácticamente, pues, los españoles no se salieron con la suya. Los españoles, pues, querían que el Perú pagara los gastos por esa expedición científica que había hecho desde España hasta América. Prácticamente, no se le pagó ni un sol. Entonces, prácticamente, pues, España también se perjudicó en esto. Más aún, también, sabiendo que en aquellos tiempos en Europa, pues, había una crisis económica, bueno, entonces, eso también benefició mucho al Perú para que no existiera alguna venganza por parte de España. Bueno, hasta aquí también tenemos una información, también una noticia que hemos encontrado acerca de lo que sucedió en aquel combate del 2 de mayo en 1866. También se han preparado unas cuantas preguntas y actividades referentes al tema. Comentarios, preguntas y algunos conceptos que hay que llenar. Bueno, hasta aquí también esta primera parte. Hoy, pues, hemos aprendido cuál fue el pretexto usado por España para querer recuperar el Perú. espero, pues, que todo este trabajo te sea útil para el enriquecimiento de tus conocimientos acerca del combate del 2 de mayo. Espero, pues, que todas estas noticias gráficas, audios y textos te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Sin más que decir, pues, muchas gracias. Hasta esta parte. ¡Gracias!